¡Ah! 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 Fíjate! Esto es impresionante. Estivemos encerrados, no había ni un alto. Fíjate y se veis encerrados. Sí! Nos dijeron a las 7, eh, a radio. A radio a las 2. Y también. Los grandes artistes siempre se hacen derribar. Oye, es andar con cuidado, ¿eh? Pues si no trae espada, se puede. Si no trae espada... ¿Cómo te quedo? Ven, ven. Nada, nada. La broma que le vau de aquí, ¿eh? Es como me gusta la pinta. 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 ¿También te levantas la pinta? Se cuadra, no. No tanto. Las preguntas no las puede ver. Después habrá turno de preguntas. Ustedes que levantar, no todos al mismo tiempo, cada, o sea, primer un, despois otro, despois otro, y vais respondiendo a todos. Ahora utilizamos. Aplausos. 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 se está poniendo a Pontevedra de alguna manera también en el mapa del triatlón y en el mapa en Xeral, como ciudad donde se puede celebrar un evento tan importante como vimos celebrando en los últimos años. El año que viene será además especial porque es el campeonato de Europa y él además viene comentando que tiene un interés especial como tiene siempre de ganar en Pontevedra. Gracias por ver el video. Que no fa solamente una cosa, que basta divertir más que en otros deportes al efeito de poder cambiar. ¿Otra? ¿Calea a tu próxima carrera? Pues mira, mañana voy para Francia y he pasado con Pito Alí, o sea que hay mucho tiempo de... ¿Cantos idiomas para? ¿Cantos idiomas? ¿Galego? ¿Galego, español, inglés? ¿Galego? ¿Galgo, español, inglés? ¿Galico, español, inglés? ¡Galoro! ¡Galforo! ¡Galco! Gracias.